Estabamos tomando en la laucha y yo le dije justamente, vámonos a irnos a casa, le dije. Mañana hay días laborales y este personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero. Y comenzó a acelerar y está pendiente de chambólico. Y bueno, yo volé de él y volé al volar y él se rompió todo esto. Así que, momio, dame una recarga de 20 pesos o mi plata no vale. Momio, momio, dame 20 pesos para recargar el celular para llamar a la ambulancia. Si usted tiene un problema, llámeme a mí, a Imael. Yo le voy a solucionar el problemita. Seguí a ver la copeta y lo saco al chacretazo. Sígueme para más contenido. Muchas gracias. Y feliz día para la mami paraguaya y argentina y oliana y todo el Mercosur. A ver, Omar, yo sé que es tarde, pero me pasó una emergencia. Por Dios, es la cuarta vez en la semana que me cae a la madrugada, entiéndanme que tengo que descansar. Una guarnición de rubia, por favor, abro pensando que alguien necesita, algún vecino, necesita alguna gente. Y lo único que me encuentro es a usted que me ha hecho un pesteado, ya sé. Sí, voy a buscar a Omar y Omar me va a vender la fresquita. No, 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 mire que tengo amigos que están perdidos en el colegio. Esa que vos querés servir y sale bien lindo, Omar. Yo te voy a pagar con 50 mil, 50 mil, y bueno, no vale mi plata, no vale mi plata. Omar. Ya voy, ya voy, ya voy. Hola, Omar. Tranquilos con el timbre, ¿verdad? Una leche y un kilo de pan. No lo puedo creer, está sobria. ¿Me vendés o no? ¿No lo querés? Sí, sí. ¿Eh? Sí, a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana. No lo puedo creer. Pero vos me dijiste que me ibas a vender igual. Espera, 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 me voy a pellizcar a ver si es cierto. Oh, mi plata no sirve. Es cierto, es cierto. ¿Eh? ¿Y no va a llevar al alcohol? Bueno, me está esperando acá. ¿Estás seguro? ¿Usted está viendo? ¿Tendrá fiebre o alguna cosa de esas? Está oscuro. Esto está muy extraño, doña Patona. ¿Me vas a vender o no? No lo puedo creer. No, la verdad que si no lo veo, no lo creo. ¿O mal? Bueno, sí, sí. ¿Vos prometiste que me iba a vender? Entonces, una leche y me dijo un kilo de pan, ¿no? A ver, ahí le busco. Ya le preparo. Bueno, y ya que está ahí abajo, agregale dos pesquitas. Dos pesquitas. Ya que ya hay un hielo. Omar, no te hagas problema. Mañana te pago. Mañana te pago porque fin de mes y no corre. No corre. Omar. Sí, pero dame el atrevimiento, Omar. ¿Cómo se ha casado? No, no, doña Patona, no. No me comprometas, sí. 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 Sí.